En la reunión, ambos presidentes acordaron abordar la raíz detrás de la migración regional y desarrollar vías legales para ella, por lo cual acordaron que la migración ordenada, segura y regular deberá ser un imperativo en la nueva política bilateral, una tarea que según la experta recae más sobre Estados Unidos y su trabajo de desmantelar las políticas anti-inmigrantes de la administración de Donald Trump. Si bien quedan muchas tareas pendientes, apenas estamos, por ejemplo, en la primera fase de desmantelar el programa de Quédate en México, entre otros ejemplos. Si es positivo el diálogo en ese sentido, esperamos que siga. Sobre el COVID-19, aunque se reafirmaron mecanismos de cooperación sanitaria y el compromiso con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, la negación por parte del presidente Joe Biden para compartir vacunas con México hasta no inmunizar el 75% de los estadounidenses fue tomada como una decisión consecuente debido a la forma negativa como el presidente mexicano afrontó la crisis. Tenemos que reconocer que el presidente AMLO no ha sido en una manera muy responsable en combatir la pandemia en su propio país. Finalmente se habló del cambio climático, uno de los programas que el presidente Biden ha dicho abanderará en su presidencia. Se acordó enfrentar la crisis climática, sin embargo, según el experto, el presidente Obrador no ha mostrado un interés internacional, lo que representa un costo negativo en temas como generación eléctrica, gas y petróleo para Estados Unidos. La apuesta de Biden es ayudar a México a asumir una posición mucho más visible en asuntos internacionales, sobre todo el cambio climático, y a ver si tiene éxito.